El gallo Pinto se durmió El gallo Pinto se durmió Y esta mañana no cantó Todo el mundo espera su coco y co El sol no salió porque aún no lo oyó El gallo Pinto se durmió Y esta mañana no cantó Todo el mundo espera su coco y co El sol no salió porque aún no lo oyó Yo conozco a otro gallo que también se llama Pinto Pero no pinta El gallo Pinto no pinta El que pinta es el pintor Que el gallo Pinto las pintas Pinta por Pinta Pinto El gallo Pinto no pinta El que pinta es el pintor Que el gallo Pinto las pintas Pinta por Pinta Pinto El gallo Pinto no pinta El que pinta es el pintor Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo En mi auto bochinchero Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquier No es una vaca lechera Ya no es una vaca lechera Que el gallo Pinto no pinta